Hola como están? Yo soy Natalia y hoy vamos a hacer este lindo macetero Vamos a hacerlo con violetas, son un modelo bastante simple que lo puede hacer cualquiera Inclusive las que son muy principiantes Les voy a dejar la lista de materiales por acá La maceta es opcional, si no la pueden tejer ustedes Cada uno le puede poner el toque personal como lo quiera hacer Es super sencillo de hacer, rápido, espero que les guste y comencemos Bien, para comenzar la florcita, la flor principal que vamos a hacer Vamos a simular una violeta que es una flor simple, la vamos a hacer Comienzas con un anillo mágico, recuerda que debes tomar el hilo De tal manera que te quede la parte corta por delante Le das una vuelta entre tus dedos Y formas un aro, ves? Así Y la hebra larga la pasas por detrás Y debes llevarla hacia adelante por entre el aro que hiciste Sujetas ahí Y fijas con un punto cadena Tienes tu anillo mágico listo Vas a hacer cuatro puntos cadenas Vas a hacer tres puntos cadenas Y vamos a hacer puntos altos dobles Vas a tomar doble hebra Y dentro del aro vas a hacer cinco puntos altos dobles Tienes el primero Tomas doble hebra de nuevo Recuerda que con el punto alto doble Tienes que pasar las dos primeras hebras Dos Y la última Tienes tu punto alto doble Tenemos uno Dos, tres, cuatro Y la última Cinco puntos altos dobles Vuelves a hacer tres puntos cadenas Sueltecitos Y dentro del aro vas a cerrar con un punto deslizado Ahí tenemos el primer pétalo listo Vas a repetir Vas a hacer tres puntos cadenas Y cinco puntos altos dobles Cinco Vas a hacer tres puntos cadenas Y dentro del aro vas a volver a cerrar con un punto deslizado Así Tenemos el segundo pétalo listo Vas a repetir lo mismo durante tres veces más Para que la flor te quede con cinco pétalos Bien, así te debería quedar Y vamos a dejar ese centro abierto Porque luego es donde vamos a poder poner el tallito Bien, así que avanza así Hasta tener cinco pétalos en total Terminando el último punto alto doble del quinto pétalo Vas a hacer también tres puntos cadenas Dentro del aro vas a cerrar con un punto deslizado Y en el primer punto cadena de este primer pétalo Vas a volver a hacer un punto deslizado Haces un punto cadena para dejar un nudito Tiras Y te va a quedar el centro Que puedes achicarlo un poquito Pero no cerrarlo del todo Porque luego es donde vamos a pasar un alambre simulando el tallo Entonces te debe quedar así Bien Vas a tener los pétalos O sea, las flores que sean necesarias La que tú quieras Depende de la maceta que vas a utilizar Yo en este caso tengo 18 flores en total Porque la maceta que voy a utilizar es grande Ya, vamos a aprender a hacer la hojita Que es súper simple Vamos a hacer este estilo de hojas Luego vamos a hacer la tierra Y simplemente las terminaciones ¿Ya? Para la hojita vas a hacer nuevamente un anillo mágico Vas a levantar tres puntos cadena Y dentro del aro vas a hacer seis puntos O sea, en total vamos a hacer trece puntos Trece puntos altos Contando las cadenas Es decir, vas a hacer doce puntos altos Que nos darían trece Si contamos las cadenas de inicio ¿Ya? Con los trece puntos altos Tiras del hilo corto Para cerrar el anillo Esta vez lo vamos a cerrar totalmente Vas a cerrar esta primera vuelta Con un punto deslizado En la tercera cadena De inicio Tenemos la primera vuelta lista Que es el centro De nuestra hoja Esta parte ya la tenemos lista Entonces Vas a hacer Tres puntos cadenas de altura Y ahora vamos a hacer Solo aumentos Donde salen las cadenas de altura Vas a hacer Punto alto Que sería un aumento Porque Las cadenas cuentan como un punto alto En el segundo punto También aumento Que en total Vamos a hacer Seis aumentos Un aumento Por cada punto Hasta tener seis en total Tenemos dos Tres Recuerda que cuando hablamos de aumentos Recuerda que cuando hablamos de aumentos Estamos hablando de hacer dos puntos En un mismo espacio En este caso son puntos altos Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Cuando ya tenemos los seis puntos altos De aumentos En este punto En el que sigue Vamos a hacer puntos altos dobles Vamos a hacer Un aumento de punto alto doble Vamos a hacer Un punto cadena Y en el mismo espacio Vamos a volver a hacer Dos puntos altos dobles Así Y luego Luego Nos volvemos Hasta acá Con aumentos De puntos altos Dos puntos Por cada punto De esta primera vuelta Deberíamos tener Seis puntos También 4, 5, 6 Por lo tanto Hacemos de vuelta Seis aumentos Así Y esta es la hoja Para cerrar En el tercer punto cadena Cierras con un punto Deslizado Haces un punto cadena Extra Y cortas la hebra Larguita Para poder Unirla Luego a la A la tierra Tenemos La hoja lista Así de fácil Rápido Y sencillo Vamos a hacer La tierra ahora Ya Para poder hacer la tierra Tienen que tener claro Que van a utilizar De maceta Yo utilicé Una Tenía un frasco De detergente De Quita mancha Y este lo usé Como maceta Para que tengan Una referencia Vamos a medir La base Mide 11 centímetros Y esto lo corte A la mitad Entonces le dejé Un alto De 15 Perdón De 5 centímetros Y medio Esas son Las medidas Y en base Y en base a esto Yo hice Mi tierra Que Es esta Simplemente Acá lo iba Lo quiero pegar Le había echado Pegamento Silicona Para dejarlo Fijo ahí Porque sin El pegamento Como que Baila un poquito Entonces me acordé Que tenía que Mostrárselo Así que Lo saqué Pero esa es la idea Y me quedó De esa forma Según Estas medidas Yo les voy a decir Cómo hacerlo Si tú Tienes Otra maceta Más pequeñita Por supuesto Que haz Las flores Y las hojas Según el tamaño De la maceta Que consigas Y obviamente Haz el tamaño De la tierra Lo más Parecido posible A tu A tu base De la maceta Ya Entonces Para comenzar Vas a hacer Siempre Este anillo Mágico Para la maceta O sea Para la tierra Yo ocupé Fibra acrílica Que es Un poquito Más gruesa Del hilo De algodón Utilicé Este material Para Para hacerlo Más que nada Por rapidez Ya Y la verdad Es que le da Un toque Bastante bonito A la tierra Para que se vea Más Y se ve Bastante bien Así es que Vamos a hacer Un punto Un punto cadena Dentro del anillo Seis puntos bajos Tiras el corto Para cerrar el anillo Y Sigues trabajando En espiral La segunda vuelta Son solo Aumentos Tenemos Los aumentos Son Seis Aumentos En total Deberíamos quedar Con Doce puntos Y vamos a trabajar La siguiente vuelta Recuerden que Para trabajar Este tipo De figuras Que Básicamente Es como un amigurumi Siempre Vamos a partir En la mayoría De los casos Con Seis puntos De base Y luego Ir haciendo Aumentos De forma secuencial Quiere decir Que en esta Segunda vuelta Hicimos Seis aumentos Siempre Lo vamos a hacer Igual Si es que Queremos conseguir Alguna figura Redonda Y en la tercera Vuelta Tocaría Un punto Un aumento Un punto Un aumento Un punto Un aumento Y depende Del tamaño Que queramos Conseguir Seguimos Aumentando Si en esta Tercera vuelta Nos toca Un punto Y un aumento Y yo Aún así Quiero seguir Aumentando Tengo que hacer En la siguiente Dos puntos Un aumento Nos va a dar Otro tamaño Si quiero Hacerlo más grande En la siguiente Vuelta Nos va a tocar Hacer tres puntos Uno Dos Tres Un aumento Un Dos Tres puntos Un aumento Así Para conseguir Este tamaño Que le Que corresponde A la base De mi De mi Más hetero Yo llegué A aumentar Hasta siete Puntos Bajos Y un aumento Eso va a ser Siempre igual Y en lo que Tú tienes Que fijarte Es que Vamos a terminar Este Un aumento Uno Un aumento Cuando llegues Por ejemplo A los aumentos Que tengas Vamos a usar Este Como referencia Tienes Esta maceta Por ejemplo Y mide La base De tu maceta Si es que Es recta Si es Más amplia De arriba Y pequeña Hacia abajo Mide Un poquito Más Grande Que la base Para que te pueda Caber bien Y no quede Más pequeña Del macetero Pero por ejemplo Sigues aumentando Y ya llegaste Al tamaño De la base Del macetero Entonces simplemente Vas a tejer Recto Sin seguir Aumentando Nada más Para que Para que Al tejer Recto Sin aumentar Lo que vas a hacer Es bajar El tejido La idea Es bajar Ya no seguir Ampliando Sino que Bajar Para eso Tejemos Recto Bien Vas a tejer Recto Yo en mi caso En la tierra Que hice Hice Cuatro vueltas Recto Porque Lo normal Es que tú Para hacer una esfera Hagas la misma Cantidad de Aumentos Lo hagas En filas rectas Para que Para conseguir Una esfera Pero en este caso No necesitamos Hacer Una pelota Cierto Necesitamos Que quede Más planito Por eso Hice Cuatro vueltas Solamente De De vueltas Rectas Para que Quedara Más Más plano No No redondo Del todo Bien Entonces Una vez Que ya Haces Tus vueltas Rectas De Punto Bajo Por ejemplo Llegamos Acá Y siempre Si eres Principiante Usa Marcador Te va a ayudar Mucho A saber En que Vuelta Vas Bien Entonces Aquí ya Si te fijas Ya se le empieza A dar Altura Al tejido Y lo que Vamos a hacer Es Disminuir Cuando ya Tienes Las vueltas Rectas Y el alto Que le quieres Dar a tu Tierra Empiezas A disminuir En este Caso Hicimos Un punto Y un aumento Antes de Las vueltas Rectas Por lo tanto Nos va a tocar Hacer Un punto Y una disminución La disminución Tomas Dos Hebras Por delante Las pasas Y haces Un punto Tienes Hecha Una disminución La siguiente Disminución Y Un punto Así No tomar El punto Normal No así No Solo La hebra Delantera Las dos Un punto Y tienes El segundo Punto Con esas Dos hebras Que tomaste Al pasarlas Las conviertes En un punto Y así Yo hice Como hice En los aumentos Hice Siete puntos Y un aumento Después de mis Cuatro vueltas En recto Me tocaría Hacer Siete puntos Y una disminución Siempre la disminución Van a ser Lo contrario De lo que Acabas De hacer En aumentos Es decir Hasta el punto Que llegaste De aumentos Tienes que disminuir Ves Ahí se empieza A cerrar El tejido Si hiciste No sé Cinco puntos Y un aumento Haces tus vueltas En recto Viendo la altura Que le quieres dar A tu tierra Y luego Las disminuciones Te tocaría hacer Cinco puntos Y una disminución En la siguiente En la siguiente vuelta Cuatro puntos Una disminución Luego Tres puntos Y una disminución Exactamente lo mismo Que hicimos acá Pero en la inversa Y en vez de aumentar Vamos a disminuir De la forma Que te acabo de mostrar Luego Acá Ya hice Un punto Y una disminución Nos tocaría Hacer Solo disminuciones Cuando llegues A un punto Y una disminución Vas a disminuir Simplemente Vas a hacer Uno Dos Solo disminuir Porque ya no nos quedan Más puntos Por hacer Y hacemos La última disminución Cortamos La hebra Y aquí Es donde Puedes rellenar Ahora O antes Como tú quieras Metes el relleno Yo utilicé Algodón sintético De este Normal Para mi gurumi Lo relleno Y Metes todo el algodón Y vas a cerrar Ahora Entonces Tomas tu agujita lanera En hebras En hebras Tu aguja Y para cerrar Tu trabajo Lo que vas a hacer Es tomar Siempre La hebra De adelante La hebra Delantera De las dos Que tienes Acá Vas a tomar Solo una Y vas a pasar Tu hilo Este y este Es el último Y cuando tienes Todos los puntos Pasados Tiras Con alta Firmeza Y ya Cerraste El trabajo Ves Ya está cerrado Vamos a simular Que está relleno Obviamente Vas a Cerrar Pierdes El hilo Entremedio Esto Esto te va a servir Para poder Hacer cualquier tipo De amigurumi Siempre Va a ser Igual Si quieres Hacer Figuras De esferas La forma De tu amigurumi Va a depender Del alto De punto Punto Sin aumentar Que le des O los aumentos Que le des O las disminuciones Va a depender Toda la figura De tu pieza Y esto Lo vamos a ver Luego en otro Tutorial De amigurumis Pero esta es la base Para que tú puedas Hacer cualquier pieza Ya Tenemos Todas las piezas Tenemos la flor La hojita Y la tierra Por supuesto La maceta Donde la vas a hacer Que también puedes Tejerla Si quisieras Como la podrías Tejer Haciendo el ancho Que quieras Como te decía Aumentando 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 Y luego Tejer en recto Eso sería todo Y luego le puedes Dar un poquito Más de altura En recto Para que lo puedas Doblar Y así te queda Con bordecito Y luego le pones La tierra Eso sería Pero yo lo quise Hacer así Le puse palitos De lado Para tapar El plástico Y creo que Quedó Bien Quedó bastante Aceptable Así que Tenemos la tierra La flor La hoja Que vamos a hacer Ahora Le vamos a hacer El tallo Que el tallo Yo realmente Lo hice De cualquier tamaño Para que tengas Un aproximado Lo corté De 17 centímetros Es un alambre Alambre Normal Común y corriente Y vas a tomar Un color Amarillo Para hacer Este centro De la flor Así nos va a quedar Y vamos a enrollar Al inicio Como un dedo De ancho Dejando Esta parte Del Del alambre Fuera Para poder doblarlo Después Entonces Vamos a hacer Un Ahí Tiramos la colita Pequeña hacia arriba Para poder dejarla Ahí Enrollada Entremedio Así Y hacemos Un Una pasada Así Simple Sin Sin mayor Detalle Ni mayor producción Simplemente Tú Pasas Y cuando ya Tienes un Anchito Vas a tomar Tú Acá Tu alicate Si tienes De manualidad Es mucho mejor Yo no sé Donde tengo El mío Tengo Muy desordenado Pero La idea Es que tomes La puntita Que te quedó Acá Y la dobles 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 Todo Dobles Dobles Y cuando te quede Así Simplemente Lo presionas Estas dos piezas Con cuidadito Ahí Que te quede Bien firme Así te va a quedar ¿Ves? Entonces Al tener así Ya Cerrado Vas a darle La última vuelta Despacito Porque solo Una vuelta Para no darle Más ancho A A esta zona De la flor Aquí Y aquí abajito Si que le vamos A dar unas vueltas Para cubrir El alambre Luego Cortas El hilo Ahí Le vas a Hacer un nudito Acá Un nudo Otro Otro nudo Ahí Vamos a hacerla acá Para darle Más Firmeza De igual forma Vamos a utilizar Silicona caliente En mi caso Si no tienes Silicona caliente Puedes usar Silicona fría Algún tipo De pegamento Para tela Lo que tengas A mano Ya Entonces Ya tenemos Nuestro centro De la flor La flor Con el Con el Hoyito Ahí que nos quedó Del aro mágico Y la idea Es que acá Pongas Silicona caliente En esta zona O silicona fría El pegamento Que tengas Y lo pases Así nos va a quedar Cuando pase Y esté a la altura Que tú deseas Finalmente Tiras El hilo Que nos quedó Del anillo mágico Para cerrarlo Del todo Más que nada Esto Del pegamento Es para que Nos aseguremos Que quede bien firme De igual forma Si tú te fijas Así Queda bastante Bien Y así Vas a hacer lo mismo En todas las flores Yo tengo acá Todas mis flores Ya listas Tengo muchas Y hay que cubrirle El tallito Así Que es lo que Vamos a hacer ahora Yo no corté Todas las flores Iguales Tengo una Más pequeña Una más larga Porque la idea Es que se vea Un poquito De realidad Así es que No todas las flores Son iguales Por supuesto Así que Hay unas más largas Que otras Vas a tomar El color Verde Para hacer El tallo Y simplemente Vas a esconder Este De la flor Lo vamos a dejar Ahí para esconderlo Después Vamos a tomar Así Eso Y vamos a hacer Casi lo mismo Que hicimos Al inicio Ahí Y vas a pasar Aquí Vamos a dar Unas vueltas Vueltas Y vamos a empezar A bajar Por el alambre Esto lo puedes hacer Con lo que tú quieras Con hilo Puedes hacerlo Con alguna cinta Si tienes Algún Alambre verde Puedes hacerlo Con eso No necesitarás Forrarlo Y eso Va a depender Ya del gusto Suyo Personal El toque Que le quieran Dar a su trabajo Yo tengo Este Así es que Lo forro Simplemente No hay problema Le das Unas vueltas 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 La idea La idea La idea es que Tapemos Prácticamente Todo el alambre Y luego Ya que le dimos Unas vueltas Puedes hacer Dos cositas Cortar Obviamente A Volver a anudar Una Dos Dos Anudamos Bien Bien Anudado Y Si quisieras Ajustarlo Más Le puedes Echar una gotita De De pegamento Aquí en los nudos Para que no se Zafen Y cortas Al ras Escondes Las colitas Este creo Que me quedó Muy largo Que lo voy a cortar Al ojo Como les decía Esconder Las colitas Y vamos a hacer Lo mismo Con todas Las flores Una vez que tenemos Escondidas Las colitas Cubierto El tallo Ya podemos Empezar A Montar Nuestro Nuestra flor En los maceteros ¿Ves? Yo voy a terminar De cortar Las colitas De forrar Los que Me faltan Y Les muestro Como quedan Montadas Las flores Para que Pongamos Las hojitas Bien Ya teniendo Listo La forma De dejar El tallito Es que le quede Un poquito De alambre Obviamente Para poder Meterlo A la Tierra Así me quedo A mi Por eso Les digo Que es bueno Que le pongan Pegamento Al final Para poder Dejarlo Ahí fijo Que no se nos Desmaye La La Maceta Y las Y las hojitas Tienen Tienen opciones De pegarlo Que va a ser Con Pegamento En toda Esta zona O unirlo Con Con aguja La 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 En esta Base De la De la De la De la Forma Que ustedes Quieran Recuerden Que Cada uno Le pone El toque Personal al trabajo como lo quiera hacer yo lo voy a pegar así yo tengo nueve hojas, son grandecitas así que con nueve a mi me cubre todo alrededor, la idea es que vaya de esa forma y así nos quedaría voy a levantar un poquito, ahí ves mira que nos queda bonito, a mi me encantó este proyecto es muy fácil de hacer super rápido, es bien entretenido porque el resultado es bastante hermoso así que peguen las hojitas bueno yo las voy a pegar que es más simple ustedes las pueden unir con con hilo con este que está acá lo unen a la tierra y les muestro el resultado así me quedó como les contaba como les contaba yo pegué las hojitas así se ve así queda por arriba y este es el resultado final espero que les haya gustado el proyecto de hoy si les gustó déjenme en los comentarios cómo lo van a hacer qué maceta van a utilizar suscríbanse al canal si no lo han hecho y nos vemos en un siguiente video que estén muy bien adiós adiós y y y y y y y Gracias por ver el video.